Estamos acá reunidos para anunciarles que en función de esta pandemia y en función del trabajo permanente que tenemos con los centros operativos locales que están articulados a través del Centro Operativo Provincial, van surgiendo distintas necesidades que, desde una planificación estratégica, buscamos las soluciones. En este caso se va a hacer un refuerzo asistencial por 60 días a todas las localidades de la provincia. ¿En qué sentido? Ustedes saben que a nivel alimentario figura la Tarjeta Alimentaria de la Nación, que son 9.500 tarjetas. La provincial, que es casi 4.000, estamos hablando de 14.500 tarjetas. Y además, hemos tenido que reforzar en este mes de marzo casi 5.000 módulos alimentarios. Obviamente, las necesidades en función del aislamiento y demás se han caracterizado muchísimo más, por lo cual vamos a reforzar a todos los dispositivos provinciales que tenemos, los centros integradores comunitarios, los dispositivos locales a través de municipios, los distintos dispositivos que tenemos en las localidades, un refuerzo alimentario en módulos y además en asistencias especiales. Se va a ir monitoreando en estos 60 días, va a dar respuesta concreta a las necesidades que nos vienen planteando. Yo decía que en esta pandemia hay que tener, fundamentalmente, mucho compromiso, mucha responsabilidad y, fundamentalmente, solidaridad. De esta manera, yo creo que es conveniente que hable ahora la ministra de Desarrollo Social, el ministro de Economía, para explicar un poco los alcances de la medida y después nuestro jefe de gabinete. Pero el objetivo es este, tratar de dar respuestas concretas a cada necesidad. Estar al lado de cada santacruceño y santacruceña. Como también bien lo mencionó la gobernadora, este es un fondo que nos va a ayudar a cada una de las localidades a estar en forma un poco más inmediata en el lugar para las asistencias. Este fondo, por un lado, el Estado provincial va a destinar una parte de este Ministerio de Desarrollo Social para la compra de módulos alimentarios y productos para la higiene, tanto personal como la higiene del hogar. Y, por otro lado, una de las localidades, es también para llegar de forma un poco más rápida y más inmediata ante las necesidades. Por lo tanto, como también mencionó la gobernadora, no solamente vamos a estar dando los módulos alimentarios, sino también, en muchos casos, a través tanto de docentes provinciales como también en algunos casos municipales, vamos a estar acompañando lo que es la asistencia directa a las familias, por supuesto, esto es para las familias más vulnerables y en criticidad social, que son las personas que en este momento necesitan de nuestro acompañamiento. Como santacruceños, venimos trabajando, venimos acompañando con los equipos locales, con los equipos de los municipios, desde el Ministerio de Desarrollo y desde el gobierno, obviamente, de la provincia. Así que la idea es esa, fortalecer y acompañar a todos los santacruceños y las santacruceñas que hoy necesitan de nuestro apoyo. En continuidad de lo que presentó la gobernadora y la ministra de Desarrollo Social, con este decreto 341 del 2020, se asignó una partida de 30 millones de pesos especial para atender las distintas necesidades de desarrollo social, ya sea en alimentos y en asistencia financiera, para las distintas localidades de la provincia. Es una partida especial que viene con la continuidad del decreto de emergencia que se presentó hace unos días para atender el impacto económico de la pandemia en la provincia. Bueno, este nuevo decreto que siempre presentará la gobernadora y la ministra de Desarrollo Social, nos habla de un Estado ocupado no solamente por la situación sanitaria de la pandemia, sino también por la situación social que deriva de la baja de la actividad económica de la misma y responde a un trabajo articulado entre cada una de las áreas de gobierno y canalizado a través del Ministerio de Desarrollo Social para llegar a cada una de las familias santacruceñas independientemente de en qué localidad se encuentren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!